Buenas noches. Hoy voy a traer un circuito. Hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a lo que son tres tales de infrarama. Tres tales de presencia a través de infrarama. Bien. Hoy voy a enseñar un circuito, ¿vale? Este sería lo que hay de resector. Aquí lo que tiene es una LDR, yo la he denulado, ¿vale? Y entonces el circuito corta desde aquí, ¿vale? El circuito desde aquí, el sector, desde aquí, desde aquí, sin relé. Yo lo he publicado un poquito, le he cambiado un poco la resistencia. Lo que he dicho siempre es que el circuito para que siga como de guía, ¿vale? Que está casi todo dedicado. Este sería el receptor de infrarama. Aquí en vez de la LDR le he puesto un receptor de infrarama. De base, ¿vale? Y aquí el relé, pues, el LED. Este sería el receptor. Y este otro circuito de aquí, pues, sería nuestro transmisor. Este es el transmisor para comenzar. El transmisor es ya más que suficiente para que pueda transmitir y tengamos un margen de tensión bastante exponente como para nuestros robores. Si queremos ser un robot y queremos ver este, la presencia antes de sacar con el a unos centímetros, ¿vale? O sea, tenemos nuestro emisor de infrarojo y nuestro receptor de infrarojo. ¿Vale? Esto lo he reciclado. Esto lo he reciclado. Esto lo he reciclado. Aquí, el mando, ¿vale? Esto lo he reciclado. Esto lo he reciclado. ¿Vale? Y son para romperlo. Son bien. Esto lo he reciclado. Esto lo he reciclado. ¿Vale? Y todos llevan aquí un diodo de emisor que tanto sirve de emisor como de receptor. Si lo invertimos en la probabilidad, el agro, lo invertimos, pues, sirve de emisor o de receptor. ¿Vale? Bien. Dicho esto, esto, vamos a pasar a ver nuestro resultado. Esto, como yo siempre estoy ahí, me gusta meter yo todo en... Estos son trabajadores de MST, de vida, de KMST. ¿Vale? Y me gusta siempre meter aquí los circuitos. Aquí tenemos un circuito... Los dos circuitos estos los tenemos metidos adrientos. ¿Vale? Ahí todo en miniatura, ahí todo en un pliñito y después te asillado con el regente. Aquí no vamos a meter ningún callo. Sin ningún movimiento, ningún cable. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues, con este mismo tema, ¿qué tenemos aquí? Vamos a meter el corriente. ¿Vale? Y vamos a ver lo que es esto. Aquí tenemos el diodo doblez. Aquí tenemos otro diodo doblez. O sea, el diodo doblez. Blanco. Y aquí tenemos lo que es el emisor y el receptado. ¿Vale? Aquí el emisor es el negro y el receptado es este. Blanco. ¿Vale? O al revés. Porque es que este negro es el receptado y este es el emisor blanco. Bien. Vamos a ver. Ahora, aquí tengo una pila. Son tres voltios. Y le vamos a meter a otro sistema que le vamos a meter corriente. Para que veamos el producto como muñeca. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está puesto en cables. Esto ya lo otro lo podríamos poner en cualquier sistema. Aquí tenemos tres cables. ¿Vale? Uno para el receptado. Otro que es el neutro, digamos. Y otro que es para el emisor. ¿Vale? Y esto podéis fijarse en el led. Vamos secando la mano. ¿Vale? Y podéis ver como aquí está cualquier alfátulo. ¿Vale? Esto ya al final. Este es un receptor. ¿Vale? Y como podéis ver, enciende el led a más de una potencia. ¿Vale? Nos puede servir para el resto de presencia, de obstáculo o algo. O para nuestro robot, seguridad de línea. ¿Vale? Podéis ver que la luz no le afecta. ¿Vale? Para nada. Lleva unos filtros dentro del sistema. Y la luz no le afecta a nada. Si no lleva los filtros, pues se encendería a la puntada, hacia la lámpara o hacia la cumbilla. Este no va a consumir, pues se encendería el led solo. Porque ya solamente funciona una vez que detecta el obstáculo. ¿Vale? Esto nuestro robot va a ir corriendo y a derecha una pared o algo que así. A esta distancia, ¿Vale? A esta distancia. ¿Vale? A esta distancia. ¿Vale? Este es uno. Aquí. ¿Vale? Un receptor de presencia, medio. ¿Vale? Este es otro sistema. Vamos a poner aquí también el río para que se vea. El led. Para que se vea cuando actúa. Y le vamos a meter tres bolsas y medio. ¿Vale? Vamos a ver si esto va bien o no. Vamos a ver. Este es el sistema. ¿Vale? Tampoco afecta la luz para nada. Y vamos a ver. Ya sé. Este es el público estómago de alcance. ¿Vale? Tiene una distancia. Como podéis ver. Este es el taco a muchas más distancias. ¿Vale? Podrisa que tienen que ir al led. Y así como intenta la presencia del armado atesta a equidistancia. También depende si el taco es blanco. Pues el blanco es el mejor receptor de dos. Entonces, ¿Vale? El blanco se puede entender que se detectan tres y así. A unos diez centímetros ya hay que estar al taco. ¿Vale? Si es blanco, ¿Vale? Se detecta mucho mejor. Refleja mejor el rayo hidráulado. Refleja mejor que si es otro tipo de material. ¿Vale? Si es negro, como este mando, por ejemplo, no lo detectaría. ¿Vale? Esto es claridad machine. No ha cocinado, ¿Vale? El negro no crea rayos. Este es la cocina, ¿Vale? Mira. La cocina es el blanco. Este es el precedente. Bueno. Ya estos sistemas. ¿Vale? Aquí. Esto podemos reciclarlo. Y tenemos los zapones. Y nos sirven para dar impulsos. Si agudamos la pez y la falta, le damos impulsos. Bien. Después de que mucha gente me hagan dicho que quieren ver el circuito, porque claro, aquí en el papel se ve, pero claro, pues toda la gente, ¡A ver el circuito! ¡A ver el circuito! ¡A ver el circuito! ¡A ver el circuito! ¡A ver eso! Bien. Aquí ya he sacado yo dos receptores de dientes robots, que son ya para el robot, y vienen puestas en placas de estas de topo, de inflación de topo, ¿Vale? Con lo que podemos hacer ya de estos sistemas y se queda mucho más cómodo, ¿Vale? Y mejor. Tenemos dos receptores, bueno, dos sensores ya por el trabajo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete resistores de cada uno, ¿Vale? Tiene diversas sectores, cada receptor. O sea, receptor y emisor, ¿Vale? El led negro es el receptor y el blanco es el emisor, ¿Vale? Llevo aquí un led verde que se senderá a detectar obstáculos. Y también he puesto aquí una bomba de conexión para, de aquí, que cuando detecte obstáculos, de aquí ya van a diseñar a un amplificador o algo, algún circuito electrónico, y ya pues lo amplificará y tendrá más sensibilidad, ¿Vale? Con este sistema ya podemos detectar y esto ya lo quedamos poniendo así en un robot y iría corriendo y cuando llegue al sacro, se queda mucho más curioso que metido en el tapón. En el tapón ya no se ve. Todo este en mi vídeo, en el comentario de mis vídeos que quieren ver los circuitos. Bueno, aquí están los circuitos, ¿Vale? Tengo dos iguales, idénticos. Han salido iguales, los sacados iguales. El mismo pedazo de material, el mismo transistores, la misma forma de composición del componente y todo. El mismo es el de todos. Todo igual. Todo esto, ¿Vale? Ahí hemos ido todos. Bien, dicho esto, vamos a estar a andar y vamos a ver cómo funciona, ¿Vale? En el centro de presencia. Ya montado en placa está de perfecta en poco. La hoja está también corriente. También funciona desde 4,5 partidos. ¿Vale? Está muy corriente. La luz no la acepta para nada. ¿Vale? Y, como podéis ver, detecta la presencia a unos 4,5 partidos. No, está detectando la presencia, ¿Vale? Está vivo, ¿Vale? ¿Vale? Como podéis ver, funciona perfectamente. Entonces, eso ha disparado. Este que hemos hecho. También lo podemos comprar por internet. Pero, claro, esto es todo reciclado, ¿Vale? Son dos piezas recicladas. Lleva 7 y 3 hectáreas. Uno compone lo que es el emisor y otro compone lo que es el receptor. ¿Vale? Como podéis ver, aquí se me lleva el led. ¿Vale? Un receptor, ¿Vale? Mira. Si hay algún objeto que es blanco, alguna pared de huevo blanca, pues, casi seguro que está a mucha más distancia, ¿Vale? Y así. Bueno, este es el sistema que es el emisor del receptor. Aquí va la muna de conexión, que es que sale la corriente en positiva, ¿Vale? Y ya lo podemos amplificar, ¿Vale? Entonces, tendría mucho más alcance, ¿Vale? Y puede tener mucho más alcance. Este es el receptor de infrarrobo. Está idéntico a este. Son dos iguales. Hay unas bolas, las mismas conexiones, todo igual. Los mismos transistores, todo igual. ¿Vale? Y lo podéis ver, funcionan igual los autos. ¿Vale? Tienen la misma sensibilidad y todo igual. Son 7 transistores, uno lleva cada uno. Uno compone lo que es el emisor y otro compone lo que es el receptor. ¿Vale? Aquí podéis ver, se ve, excelente. Está funcionando con 4 voltios. ¿Vale? Este ya tiene menos vistas para el autorrobo. No es tan hortera como estos, ¿Vale? Aunque esto es todo para reciclar y ahorrar placa de estas. ¿Vale? Así que te espero. Aquí tenemos este subito. ¿Vale? ¿Vale? Este es un sensor de infrarrobo. Con esto podríamos activar este mecanismo de aquí. Es parecido a que tienen los secadores de mano. En los servicios públicos. Que arriba en la mano. Y se puede secar la mano. Pues este sistema directo. ¿Vale? Desde aquí ya le pondríamos un amplificador. Y iría un relé. Y ya podría activar un ventilador. O activar una lampra. ¿Vale? Aquí tenemos procesores que son idénticos. Son dos de menos. Iguales. ¿Vale? Ya apuntado en placa. O esta vez tenemos aquí que vienen puestos en tapón. ¿Vale? Así que es claro. Os voy a dejar tocar el fin de la mente. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa la podéis dejar aquí en los vídeos. ¿Vale? En los comentarios. ¿Vale? Una pregunta que tengáis igual. El libro del sector. Eh... Todavía no he hecho ningún plano del sistema S. Ya como usted comentaba antes ha multiplicado. Cuando lo tenga ya la receta del derecho. Puedes ponerle un otro vídeo. Y pondréis los planos. Si alguien está explicado en hacerlo. Pues me lo he dejado por el correo electrónico. Y yo sin ningún problema. ¿Vale? ¿Vale? Muy buena noche.